Me han preguntado en diferentes ocasiones que cuál es la diferencia cuando decimos en inglés I think y I believe. Así que hoy te estaré explicando cuál es esa diferencia con ejemplos de uso común para que desde ya empieces a usar estas dos expresiones sin problema alguno. No se hable más, vamos con la explicación. Decir I think o I believe tiende a confundir un poco y esto es porque podría interpretarse de la misma manera al traducir estas dos expresiones al español. Sin embargo hay una diferencia principal que tú necesitas comprender y esta es que cuando tú dices I think, tú te estás refiriendo directamente a algo que tú crees pero no es nada más que una simple y llana opinión por lo que no estás seguro, te falta convicción y estás desnotando un poco de inseguridad al hablar. Por ejemplo, I think it's gonna rain. I think it's gonna rain. I think so. I think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. I think that. I think that. I think that. What do you think? What do you think? What do you think about? What do you think about? What do you think about my sister? What do you think about my sister? Mientras que cuando decimos I believe, tiene que ver con algo que tú crees. Cuando tú dices I believe, transmites un mensaje de seguridad total. Por ejemplo, I believe in you. We believe in God. I'm a believer. I don't believe in friendship. I don't believe in friendship. Pero ¿sabes qué? Todo esto es pura teoría. Después de todo lo que va a determinar tu seguridad o inseguridad será la forma de como tú te expreses en ese momento. Pues recuerda que it's not what you say but how you say it. Entonces no es lo que tú dices sino cómo lo dices. Thank you so much for your time and for sticking around till the end of this lesson. Let me know your thoughts about this video. Also if you have any question, down, suggestion or concern you can always leave it in the comment section below. I'll talk to you in my next video. Bye for now.